Bien chicos, seguimos entonces En lo que anterior no les dije mi celular, me olvidé A veces uno se pone a hablar y se olvida Quizás vos quieras comunicarte conmigo Bueno, toma nota por favor Mi celular, el mío propio de Jorge Carnevale Es el 11, prefijo 11 de Buenos Aires 54083668 Si en vez de 11 preferís poner el 15, ponele 15 54083668 Una vez más, 15, 54, 08, 36, 68 Bueno, esto es Tiempo de Reiki Entonces mi nombre es Jorge Carnevale Y continuamos hasta la una de la madrugada La recta final del programa, los últimos minutos del programa Así que los quiero aprovechar para contarte un poquitito ¿Cómo es este tema de recibir una sesión de Reiki o por qué recibirla? Y en mi caso personal Yo prefiero hablar de atención personalizada Prefiero hablar así y no hablar de una sesión de Reiki Porque, te voy a ser honesto, no sería cierto No sería honesto contigo Atención personalizada Porque, bueno, mirá Si vos me pedís turno a mi celular Al 15, 54, 08, 36, 68 O querés poner, en vez de 15, si lo haces del celular Conviene que pongas 11, 11, 54, 08, 36, 68 Digo, si me pedís turno Vas a tener que disponer de una hora y media de tu tiempo Una hora y media Muchas veces, la primera vez que venís A veces, si yo puedo disponer de más tiempo Si no tengo más pacientes después Y te puedo dar un rato más Si amerita darte un poquitito más de tiempo Yo no ando mirando el reloj, en serio Y esto te lo digo porque yo hago consulta con el paciente A ver Muchas veces yo te dije Que quien te habla, Jorge Carnevale Poseo Los dones del Espíritu Santo de Dios De la sanación La sanación y la cura a nivel espiritual Pero también Poseo del Espíritu Santo de Dios El don de la liberación Liberación espiritual Entonces Sanando y liberando a nivel espiritual Todo lo demás También se soluciona Estoy hablando de sanidad divina, milagro y poder ¿Qué es sanidad divina, milagro y poder? Preguntarás vos Bueno Es un conjunto de técnicas De índole Si querés Le ponemos el título de chamánico Porque usamos elementos de la naturaleza Para curar Usamos aceite Usamos alcanfor Usamos un montón de cosas Pero sobre todo Lo que hay siempre es La utilización de las manos Y las oraciones Que son secretas Oraciones de sanación Y de liberación espiritual Obviamente que para ser sanador en Cristo No es lo mismo que ser reikista El ser sanador en Cristo Exige un estilo de vida intenso Mirá Yo antes decía en un bloque anterior Al final no dije por qué Que me considero Con cierta autoridad moral Para a veces hablar A favor de reiki O hablar sobre las cuestiones del espíritu ¿Y por qué lo digo? Porque realmente Yo soy un enamorado de Cristo Te digo la verdad Sinceramente Y Cuando yo me empecé a dedicar a reiki Que empecé con reiki No fue como para encontrar Un medio de vida Nada que ver Muy lejos de la verdad Los dos primeros años Que atendí gente Que la gente que atendía Eran familiares Eran amigos Algún recomendado Lo hice de manera gratuita E incluso Los días sábados Enseñaba reiki En paralelo Yo tenía mi trabajo Mi trabajo Era un pequeño taller De reparación De impresoras Láser Alquilábamos Impresoras A los bancos A las empresas Y Remanufacturábamos Los insumos De impresión El cartucho de tóner Famoso La verdad Que me iba muy bien Con eso Te digo la verdad Muy bien Y además Yo soy programador Digamos Analista de sistemas Como se dice habitualmente De la Universidad Tecnológica Nacional Programé muchos años Computadoras Hasta que un buen día Cambié de una actividad Netamente profesional A una actividad Más comercial Pero a qué voy con esto Que en lo mejor En la cresta de la ola La vendí la empresa Porque realmente Reiki Me rompió la cabeza Los cambios Que yo logré En lo personal Con Reiki Son fundamentales Por eso en el bloque Anterior te dije Yo he visto cambios De 180 grados Los vi en mí Y luego los vi en los demás Realmente es muy piola Aplicar Reiki A la vida cotidiana Por eso yo insisto Que lo mejor Que podés hacer Es aprenderlo Antes de recibir Una sesión Si sos una persona Que está medianamente bien Que no tenés Un problema Digamos Agudo Un problema Muy puntual Ahora Que tengas que resolverlo A través de sesiones Entonces Tirate más A tomar el curso Te va a servir más Porque te llevas la herramienta Te la llevas puesta ¿Viste? ¿Entendés? Pero bueno Voy a lo siguiente Hablaba de cuando me pedís un turno Es una hora y media de tiempo para vos En esa hora y media Vos podés hablarte todo Por eso a veces Usamos más tiempo Si se puede O no Hay gente que habla poco Que me dice Lo justo y necesario Yo no tengo el don No tengo los dones De conocimiento En cuanto a profecía O evidencia No tengo eso No conozco ¿Me entendés? Si tengo sensitividad Parecido a una persona ciega Que desarrolla mucho Los demás sentidos Y por ejemplo No sé Escucha la puerta del ascensor Y ya por la forma En que abrieron y cerraron La puerta del ascensor O el ruido de la llave O vaya a saber qué Sabe de qué persona se trata Si es el vecino Si es un familiar Si es alguien que sabe todo Bueno Yo lo sé también Yo cuando toco a la persona Y a veces sin tocarla Simplemente charlando Empiezo a tener Revelación en el espíritu Eso es como se dice habitualmente Como se lo conoce Como revelación En el espíritu Porque es el espíritu santo de Dios El que revela A mi espíritu la verdad Pero no es que yo vea Eso quiero que te quede claro Porque hay gente Que me viene a consultar A ver si No sé Si el marido Lo engaña A la persona ¿Viste? Y no Yo esas cosas no La verdad que no Pero bueno A lo que quiero ir En estos pocos minutos Que me quedan Es explicarte Que en esa hora y media Prácticamente la dividimos En dos partes iguales Donde una parte Es de consulta Donde si yo puedo Te doy algún tipo de guía Y donde ya hay sanación Porque yo sano Con la mirada Sano con la oreja Escuchándote Y también sano con la palabra Y obviamente sano con la mente Sano con la presencia ¿Entendés? Y luego sí Pasamos al gabinete Y te hago una limpieza áurica Una liberación Si es necesario Se verá Y todo siempre Por supuesto Es de común acuerdo Vos tenés que estar de acuerdo Yo siempre te voy a explicar Con lujo de detalles Lo que vamos a estar haciendo Y solo lo vamos a hacer Si vos estás de acuerdo ¿Entendés? Obviamente que también Aplico Reiki a veces No es que Reiki no lo utilice Pero la verdad Es que Las oraciones crísticas Generan cambios más rápidos Entonces si yo a una persona Le puedo revertir el problema La problemática Le puedo solucionar el problema En un solo encuentro ¿Para qué lo voy a demorar más veces? Porque con Reiki Siempre son muchas veces Que hay que atender a alguien En cambio Con sanidad divina Milagro y poder Muchas veces Es una O son dos o tres veces Y ya listo Resuelto el problema ¿Entendés? No digo que siempre sea así Porque esto depende de la voluntad de Dios No te olvides Es que nosotros Somos poca cosa En realidad Yo siempre digo Es como que yo fuera un lápiz Y Dios Escribe con ese lápiz O sea El lápiz solo no hace nada Si no viene el escritor Y escribe No pasa nada O como decía el padre Mario Pantaleo Él decía Yo soy la guitarra El músico es Dios Es un genio el viejo Dice Yo soy la guitarra El músico es Dios El que la toca es Dios La guitarra sola no pasa nada Podés tener la mejor guitarra del mundo Una Fender No sé Una Yamaha Si Si no viene un Un concertista ahí No pasa naranja ¿No es cierto? Bueno Muy interesante Esa figura Que el padre Mario ponía Bueno chicos Más o menos Esta es la historia Para cerrar Esta emisión De Tiempo de Reiki Te cuento que Este próximo sábado 14 de marzo A las 4 de la tarde Acá en Tiempo de Reiki Vamos a estar dictando El curso De primer nivel De Reiki Usui Estamos ubicados En el límite De Villa del Parque Y Villa de Voto En Capital Federal Para más datos Entra a Tiempo de Reiki Punto com punto ar O en el Google Map Pone Tiempo de Reiki Te va a mostrar Bien la dirección Todo Mi celular Para que te puedas Anotar en el curso O por si me querés Pedir un turno Para atenderte De manera personalizada Mi celular entonces El 11 5408 36 68 Repito 11 5408 36 68 Bueno Por hoy Nada más Chicos Que Dios los bendiga Y los proteja siempre Gracias Gracias